El mismo escenario que acogerá este sábado a las 4 de la tarde la próxima cita del Real Madrid, la que la emite en la jornada 13 de Liga a la Real Sociedad, fue el escenario que acogió precisamente el que era último entrenamiento antes de ese encuentro ante los donos tierras. Y si el jueves Cristiano Ronaldo y Pepe se habían quedado trabajando en el gimnasio de Valdebebas, este viernes ambos saltaban al terreno de juego para ejercitarse ya al mismo ritmo que sus compañeros. En total sobre el tapete del Coliseo Madrid están 23 jugadores, todos, con la única excepción de Fabio Coentrao, que continúa con el proceso de recuperación de su esguince en el tobillo izquierdo. Para empezar tras los habituales y cariñosos saludos, como es habitual también, unos minutos de charla del técnico Carlo Ancelotti. Y tras seguía enseguida el balón en juego porque el primer ejercicio que se celebraba en esta mañana previa al partido contra la Real Sociedad consistía en unos rondos. Divididos en dos grupos y con la colaboración también habitual de Zinedine Zidane, el balón rodaba rápido entre los futbolistas del Real Madrid. Una actividad en la que siempre vemos disfrutar del ejercicio en sí y el buen ambiente de la plantilla del Real Madrid. Tras un poquito de balón, cambio de tercio para seguir poniendo a punto los músculos, ligero trote, en el que sin embargo algunos, como Ramos, no se separaban del balón. Un balón con el que después de los estiramientos iniciales también trabajaban los porteros. Un día más, exigente sesión para los cuatro guardametas de Golópez, Casillas, Jesús y Mejías, a los que vemos aquí combinar el físico, superando pequeños obstáculos para como fin del ejercicio atrapar el balón. Ese era el trabajo en una zona del campo y en la otra volvían otro ratito los rondos para los jugadores del campo, entregados a la causa y disfrutando de esta mañana de trabajo. Poco después la actividad cambiaría y ahí estaba el míster entregando los petos a unos jugadores que para continuar con su puesta a punto realizaban un esquipín de gran frecuencia. Eran las imágenes que se captaban en esta sesión celebrada en el Bernabéu a 25 horas del Real Madrid Real Sociedad que nos espera este sábado.